muy buenas chicos como están bienvenidos amigos el día de hoy chicos nos toca hablar sobre el banner que va a venir el día de mañana de dónde van a venir pues básicamente los personajes de genshin que son chon yun yunjin y obviamente kirana vale para aquellos que se preguntan cómo va a funcionar cada uno de ellos y si vale la pena tirar por ellos bueno os explico rápidamente en el caso de ya de mico que la está viendo aquí considero que es la mejor de las dos y obviamente aquellos que queráis sacar a yo y milla pues bueno podéis hacerlo no hay ningún problema también está yo en milla disponible y sobre todo a ver considero que ya hablé un poquito sobre las dos cuál es buena cuál es mala el día de hoy nos toca hablar sobre chon yun yunjin y kirana bien vamos a hablar rápidamente sobre chon yun chon yun es un personaje de espada grande o claymore básicamente que pone un campo en el cual ese campo lo que va a hacer es que básicamente va a reducir el tiempo de espera de las habilidades y de los últimos vale lo cual viene bien siempre y cuando pues básicamente y además te va a dar velocidad de ataque lo cual viene bien y cuando si queremos que pues básicamente nuestro personaje reduzca el tiempo de utilización de pues básicamente nuestro culto además es un personaje que permite hacer muchísimo daño ya que sus habilidades pues prácticamente cuestan 40 es de los pocos personajes que cuenta 40 con lo cual no es estas motores de recarga energía te puedes enfocar muchísimo en su daño crítico salvo el arma la puedes poner de recarga para que pues básicamente ayude a otros personajes vale lo malo entre comillas de chon yun es que obviamente al poner el campo pues no quieres que te convierta pues básicamente estos ataques en crío como puedes ver aquí pues básicamente te convierte los ataques en crío y pues básicamente vas a estar metiendo crío con lo cual te obliga a usar una composición que pues los personajes que no se embullan como puede hacer allá todo como puede hacer allá acá como puede hacer al haitén como puede hacer diluc que pues básicamente permiten cambiar su elemento mantener su elemento sin que sufra ningún cambio con el campo de chon yun con lo cual viene bastante bien otra de las cosas que también hay que tomar en cuenta en el caso de chon yun si es que lo quieren es que obviamente sus ataques al finalizar y tener controlaciones pues básicamente el tercer ataque que es donde hace su brinco pues va a tirar esas carambanos de ahí que son de elemento hielo con lo cual siempre va a estar metiendo hielo también va a permitir como ya dije reducir el tiempo de espera de las habilidades obviamente mientras estés en el campo de chon yun de el último y las habilidades con lo cual viene bastante bien de ahí en fuera prácticamente lo que va a ser chon yun es meter más daño y más recarga así que es un personaje que básicamente bustea el daño del equipo o incrementa su daño para que pues básicamente incrementó el daño del equipo y fuera de ello pues no es que sea el mejor personaje pero tampoco es que sea malo imagínense que es como un venen en el campo pero sin poner el ataque y sin poner básicamente en la recuperación de vida al contrario el da velocidad ataque y también da el cambio de elemento y también da la reducción de las elementales con lo cual pues bueno va a hacer más daño a largo plazo y en ese sentido viene bastante bien así que bueno si quieren escoger a chon yun pues bueno más adelantito voy a dejar o en este momento si quieren os dejo en pantalla os voy a dejar básicamente el mejor equipo de chon yun que sería el free to play en este caso por si alguien quiere hacerlo y acá en esta parte pues os dejo la imagen de del equipo premio bien posterior a ello chicos vamos a tener a la señorita perdón se me va vamos a tener a la señorita yunjin vale la cual es un personaje geo ya os digo que los personajes geo para defensa son muy buenos de hecho están diseñados para eso en el caso de yunjin pues bueno podemos ver que es un personaje que va a incrementar muchísimo el daño de ataque básico de los personajes que vayan con ella siempre y cuando tengan pues básicamente la habilidad esta de estándar te romper rocas equipada con lo cual es un personaje que va a venir muy bien para personajes como yo y milla para personajes como ayaka para personajes como ayato para el haitén etcétera vale que van a incrementar su daño básico y solamente estudiando algunos ejemplos además el personaje tiene una habilidad similar a la que tiene veido que básicamente puede poner aquí un escudo y obviamente cuando consigue dos cargas pues bueno regresa un golpe mucho más fuerte y si tú tienes pues buenas manos a lo tipo dar sol pues puedes activar esta habilidad pasiva la cual pues básicamente te va a dar las dos cargas perdón y vas a tener el mayor incremento de daño y de defensa con lo cual pues bueno puedes activar eso y se activa rápidamente y obtienes a dos cargas eso si tienes una buena defensa y una buena pulsación que no lo recomiendo por otro lado también en sus habilidades nos va a dar que pues básicamente en la habilidad se va a reducir su tiempo de uso en 18% va a incrementar también más el daño de los de los personajes con la constelación 2 la constelación 4 pues obviamente va a incrementar ella su defensa si hace un efecto de cristalización recuerden que el efecto de cristalización es cuando imbuye de de oa un personaje y luego le pegas con otro elemento pues bueno te queda como un escudo de ese elemento vale y por último pues también te va a dar velocidad de ataque lo cual viene bastante bien si tienes la constelación 6 con lo cual yugin es un personaje que te va a aportar un escudo y también te va a aportar pues básicamente defensa contra los personajes y aumento de ataque en los ataques básicos si realmente la quieres pues bueno ahí está yungin repito en el caso de yungin para los personajes que pudieran ser mejores para ella tenemos por aquí en su forma free to play a rosaria fice laila yungin y en el caso de la premium pues en este caso sería yo y miya raiden jean que no la tengo triste por mí y obviamente yungin serían su equipo premium ahora si estamos hablando por último de kirara pues bueno voy a poner aquí en este caso a cole porque obviamente me parece más sencillo pero bueno si estamos hablando de kirara el exponente más cercano que hemos encontrado y buscando obviamente con la gente que me sigue y me vamos a decir mi comunidad pues tenemos por aquí a la y la que es un personaje similar a kirara en ciertos sentidos que me refiero que kirara pues básicamente va a pegar un golpe y va a poner un escudo el cual va a durar entre 10 y 12 segundos con lo cual viene bastante bien y si no son 12 son 15 no recuerdo exactamente pero de 12 estoy seguro vale con lo cual va a recibir daño no pido que os pongan mucho contexto al escudo de kirara porque realmente en el caso de kirara el escudo es de dentro y ya sabemos que adentro todo le pega el fuego agua electro le va a pegar con lo cual el escudo no es que vaya a ser muy duro ya le digo que el de el de paisu tampoco es durísimo y eso que vais son cinco estrellas y lleva muchísima vida tampoco es que le aguante muchísimo y la vara es un personaje de espada con lo cual va a estar dando espadazos les voy a recomendar en el caso de kirara que os pongan el espada de sacrificio si quieren usar dos veces al gatito o la espada de favonius que sean esta espada de favonius o la del sacrificio si es que quieren pegar más veces con la patada yo pondría mejor la patada a mí me parece más interesante obviamente hay que ver que la patada dura 10 segundos algo así con lo cual pues bueno no es necesario como tal poner la espada de sacrificio pero bueno yo os digo que ya bastante bien la usado y bastante referencia tienen en mi canal sobre que la espada de sacrificio es la bestia sobre todo en la congenación de partículas y en el daño extra fuera de ello chicos los ataques de kirara van a generar parece al parecer el ataque básico y el ataque de conversión de gatito pues va a generar muchísimas mucho dentro en el campo hasta cierto punto si golpea a los enemigos no estoy seguro porque tiene un por ahí un delay de 0.5 segundos entre enemigos así que no sé si se aplicará después de haberlo aplicado al mismo enemigo es decir por ejemplo que yo le aplico el dentro un enemigo al siguiente no se lo puedo aplicar hasta el 0.5 no sé eso todavía pero se da a entender o por lo que he leído de las habilidades a entender que prácticamente ella va a estar aplicando el dentro a todos los que estén en el campo y después de ello de haberse aplicado a cada uno de ellos pues empiezan esos 0.5 segundos particularmente para cada uno de ellos es decir de manera individual con lo cual pues bueno vamos a poder aplicar el dentro casi a todos oa todos y si no pues bueno 0.5 segundos no es tanto puesto que además el gatito va a darle velocidad de movimiento a adquirir bien otro detalle que también hay que tener en cuenta con el personaje de kirara son sus habilidades tanto la 4 como las 6 que van a permitir que ella pues básicamente aquí os voy a mostrar que básicamente ella e incremente ciertos aparte del daño de los compañeros en este caso ella va a permitir meter un ataque de dentro lo cual viene bien para hacer combinaciones si es que la tienes constelación 4 el 200 por ciento de su ataque ya sabemos que kirara es un personaje que se va a venir arriba con él con la vida con lo cual el ataque se va a quedar un poquito bajo así que tengan cuidado de que los artefactos le pongan aunque sea un poquito de ataque no 100% vida en este caso para que pues bueno como se va a usar como soporte permita pegar esa patadita o ese cara cardamia unido que se llama que es la habilidad que va a pegar con lo cual va a aplicar ese dentro además tomen en cuenta y esto lo digo por el set de cómo se llama el set que usa venet se me olvida el nombre aquí el tercer de nobleza también va a venir muy bien para ella puesto que era va a ser un personaje que después de que use su habilidad elemental definitiva cuando tenga la constelación 6 todos los miembros del equipo cercano obtienen un 12 por ciento de todos los bonos de daño elemental con lo cual bueno el ser también le va a venir bien en esa parte y recordemos que pues también esto va a afectar al daño de la constelación 4 porque ese daño de kirala se toma como daño de habilidad definitiva o sea que ese 20 por ciento que nos da el set de nobleza pues se va a ver reflejado en la habilidad definitiva y esto también quiere y no lo he probado obviamente lo voy a probar en su momento cuando tenga kirala también puede ser que el set de no de emblema puede llegar a funcionar solamente cuando tenga la constelación 4 si no la tiene pues nada efe de ahí si ustedes quieren saber con qué personaje va a funcionar mejor kirala pues tenemos por aquí pues básicamente la información de kirala en el caso de las armas si usted quiere saber armas sabemos que se va a armar a dos piezas de vida esto puede cambiar es una prueba tenemos las armas aquí que pueden funcionar mejor las favoritas como ya les dije puede ser una opción no sé por qué no pusieron a cómo se llama supongo que por el poco tiempo porque tiene 12 segundos la habilidad y o se mantiene bastante en tiempo y la rotación es rápida como la de la de ay dios la del aila con lo cual pues bueno no necesitaría la espada de sacrificio ya os digo que yo considero que si podría ponérsela por mucho tiempo que poco tiempo que tenga de 12 segundos aún así considero que es más prioritario pegarle dos veces a un personaje que esperar a que haga la recarga porque realmente si le pones esta espada va a tener problemas a la hora de ponerle probabilidad o vas a tener que poner probabilidad entre 50 y 60 o 70 de probabilidad para que realmente saque pues ese golpe de la espada de favor no a menos que ya la tenga refinada muy 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 alto y entonces ahí sí ya podrías con 50 por ciento pero bueno ya os digo que es mejor la otra espada bien de ahí tenemos las infos y tenemos algunas otras aquí tenemos algunas versiones de el escudo de kirala si es que la queremos hacer escudera en la mayoría de los casos pues obviamente va a ser lo que más va a ser ella ella os digo que la con alteración 4 y 5 pues van a aportar un daño extra 10 4 y 6 aquí tenemos las dos piezas para una gira general para un ataque buffer que éste es la que yo les decía que va a bufiar con la constelación 4 y 6 es básicamente el set de nobleza en completito a vida básicamente como el mismo que saben podemos poner yo creo que el mismo que saben si queremos usar la doble dentro pues bueno aquí tenemos la memoria de sacrificio que es el que para bajar resistencia dentro si lo queremos usar con 7 y si queremos bustear maestría pues bueno aquí tenemos el sed de instructor que yo ya lo estoy formando y probablemente también podemos probarse los equipos premium que pueden funcionar bien con ella tenemos aquí a las aiten así en q y a cookie y por el otro lado pues aquí tenemos algunas variantes el la versión free to play tenemos aquí era alisa sin q y benet se preguntarán porque lisa esto también si quieren déjenmelo ya bajito en los comentarios yo tengo alisa 6 y la tengo armada por lo cual si quieren que prueba este equipo pues bueno ya me dicen y lo estaremos probando así que nada chicos si os ha gustado esta información denle like suscríbanse ya saben como siempre ayuden a salvar una princesa y nos vemos en el próximo vídeo bye